Grupo de Oro Presenta La Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a seis sujetos quienes presuntamente son integrantes de una banda de secuestradores que operaba desde febrero del año en curso. Los mismos son señalados como responsables entre otros delitos como homicidio, robo de vehículo y asalto a transeúnte. Labores de investigación de la Policía Ministerial detuvo a La Banda del Negro, que se dedicaba al secuestro de personas cuyo perfil principal era ser profesionistas con negocios propios. Marco Vinicio Aguilera Garibay, subprocurador regional, refirió que estos individuos están señalados como presuntos responsables del delito de secuestro y están relacionados con cuatro indagatorias, en donde llevaron a cabo acciones delictivas privando de la libertad a diversas personas para exigir un rescate. Sin embargo, se presume que al menos estén relacionados con otros tres secuestros. Agencia Cuadratín